¡Muchachito! ¡Ah! ¡A vería que veo que la gente! ¡La imaginación les hace ver tantas cosas! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, muchachito! ¡Permiso! ¡Perdone, padre! ¡Aquí está Doña Elba! ¡Ah! ¡Doña Elba, por favor! ¡Hola! ¡Perdone! Es que estaba tratando de... ¡Pero que no me quedo dormido! Dígame, ¿cómo se siente? ¡Ay, muy mal, padre! Pero siéntese, siéntese, por favor. ¿Quieres tomarse una tacita de té o un calcecito? Doña Elba, bueno, la veo así un poco afectada. Quisiera decirle que no se preocupe, que aquí estamos. Así que, digamos usted, ¿en qué podemos servir? ¡Ay, padre, ese niña es un monstruo! ¡Ay, como lo decía Alfonso, mi difunto marido! ¡Qué cruel es la vida, Dios mío! ¡Un monstruo! Si usted supiera, desde que ese niño llegó a este pueblo, ¡nadie ha podido salir de él con vida! ¡Me permiso, padre! Perdone que me escuya, es verdad, pero es que yo he sido testigo ocular de cosas increíbles, padre. Mire, yo estaba investigando un caso, ¿verdad? Porque es que resulta que hay una nube negra que está posada todo el tiempo encima de la casa del muchacho. Entonces yo estaba tratando de entrar en el patio y por poco me come un cocodrilo que ese niña estaría ahí en el patio, padre. Entonces, mire, padre, si usted llega a ver el estado en el que quedó el automóvil de Alfonso cuando explotó, ¡parece un candelado, Dios mío, padre! ¡Por favor! Por favor, no sea tan verdoresco, padre. Perdón. Perdón, que quiero a escuchar a la señora Elba y no a usted. Así que si usted es tan amable y nos deja conversar... Perdón, padre, sí. Doña Elba, dice usted que usted entiende que este niño, ¿cómo se llama? Jorge Damián... ¡Por favor, Dios mío, padre! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Jorjito, me alegro que habéis venido. He querido conversar contigo un rato, ¿eh? Con permiso, pero este gato es suyo. ¡Jorjito, Lupi! Ese gato es suyo. ¡Mi gatito! ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada. Él se cayó por el campadario para abajo y se peló todo. Padre, recuerde, recuerde... Por favor, padre. Ven acá, quisiera conversar contigo un rato. Permiso, señora. Este, dime una cosa, angelito, perdonjito, dime una cosa, ¿te gustan los animalitos, ¿eh? Sí, me gustan mucho los animales. Bien. ¿Quiere conocer a Culebrín? ¡Mira a Culebrín! Jorge, Damián, al fin te encuentro, Damiancito. Ay, bendito, yo espero que tú me estés molestando estos señores. Ay, ustedes perdónenme. Ay, Eva, mía, ¿cómo tú estás? Permiso, ¿es usted la madre del infante? Sí. Sí, pues, por favor, pase por acá, quisiera conversar con usted. Sí. Ay, bendito, yo sé de lo que usted me quiere hablar, padre. Yo sé que es que, mire, yo sé que el nene no está yendo a la escuela, pero es que el pobrecito, usted ve que es bien hiperactivo. ¡Padre, se metió en la bodega! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡Ah! ¡Está bien, bueno, este juguito, mami! Ay, no. Mijo, mamita, te ha dicho muchas veces que... ¡Ah, espúntale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Damiancito! Mamita, te ha dicho que los niñitos no beben vino a los niñitos chiquitos como tú. ¡Mira! Esa señora es mecánica, está boca arriba, mira. Con el permiso, Panty, yo voy al pacto a enterrar a Kerubinguin. ¡Esta maldita pecadora! Ay, mi hijo, estas cositas no sean... Oye, Damiancito. Ay, bendito, yo no sé qué es lo que le pasa, padre, pero siempre que sale Luna ayer empiezan a salirle como pelitos en la cara al nene. Mijo, eso no se toman, no, no, no. Ay, bendito. Hola, yo tengo un secreto para ti. ¡No! ¡No vuelvas a desenterrar a Alfonso! Si ese no era Alfonso, ese era otro amiguito mío. Ya, ya, ya ven ustedes. Ha sido una broma del infante, de mal gusto, ¿eh? Pero una broma, al fin y al cabo. Claro, pero es que Jorge Damián es, él es un niño muy bueno. Y además lo de Alfonso fue un accidente. Una, claro. Oye, es que no se ve. ¿Quieres hablar con Alfonso? Alfonso. ¡Por favor! ¡Por favor, es tu mamá horrible! ¡Violó por ahí! ¡Por favor! ¡Alfonso, es el día que ha hecho! ¡Vuelve a los malditos, demonios! ¿Qué es esto? ¡Ahora le voy a dar un recorte de japeros! ¡No! ¡Ayúdame, padre! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame lo eres! ¡No se preocupe, padre! ¡Solo son travesuras! ¡Eh, eh, 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 Gracias Dios mío, ya, ya, adelante, ay, 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 continuamos Padre